Quisiera ver a Diego para siempre La idea del avión es hacerle un homenaje a Diego En el cual todo el mundo pueda acceder a poder entrar en el avión Ver todos los detalles que le hicimos al avión El avión está con una imagen en la parte de afuera del avión Está pintado, no está ploteado, está pintado por Maxi Bañasco Que es un artista argentino que pintó muchos murales muy conocidos Y la realidad es que la idea es que la gente pueda observar el avión por fuera Y que la gente pueda ingresar al avión Y dentro del avión está todo personalizado con Diego Fotos de Diego, es todo celeste y blanco el avión Y dentro del avión hay un holograma Ese holograma Diego te recibe dentro del avión Y vos podés hablar con Diego Es un avión muy especial El tango Dios es un avión muy especial Y E.T. بالarabí Bienfárrit Bikashi el tesis del tráfero del retor de DTN-S posibilidad de hacer este gran homenaje, para nosotros es una alegría enorme y la realidad que lo que queremos nosotros es que ellos puedan venir a Qatar, los herederos, el avión va a venir a Qatar, cada abuelo va a venir con un campeón del mundo distinto, diferente, pero para nosotros fue muy importante la ayuda de los herederos y de los abogados, además de todo el esfuerzo que hicimos nosotros como empresa, tanto nuestro CEO Gastón Kolker, muchísima gente detrás de esto, nosotros la realidad estoy muy agradecido con mucha gente de acá, mucha gente de lo que es Qatar, nos trataron muy bien cuando vinimos, el embajador argentino en Qatar nos trató muy bien, tenemos Moja que lo conozco hace muchísimos años, fue muy amigo de Diego, trabajó con Diego, cuando yo vine acá a Dubái en el 2011 lo conocí a Moja, una gran persona y la realidad que ahora también nos está ayudando mucho con esto acá en Dubái, tiene mucha gente conocida, es muy respetado acá, nosotros estamos muy agradecidos con él porque como te dije, lo más importante para nosotros es que los herederos de Diego puedan tener el homenaje a Diego que se merecen ellos y que se merece Diego, entonces quiero aclarar algo que es muy importante, algo que es muy importante que es que las únicas personas en la tierra que tienen la potestad de usar la imagen de Diego, la voz de Diego son solamente los herederos, nadie más, sé que hay mucha gente que está queriendo hacer cosas, que está negociando con esas cosas, pero la realidad no es esa, hay un montón de causas abiertas, un montón de causas penales, pero las únicas personas y quiero que quede bien claro esto en todos los Emiratos y en todo Dubái, las únicas personas que tienen esa potestad son los herederos y ellos me han firmado a mí y me siento muy orgulloso y voy a dejar la vida por ellos, un poder para que yo pueda representarlos a ellos, entonces eso quiero que quede bien claro para que no haya gente que se hagan los vivos. Y esta tíaera será un tránsito en el mundo de la tierra en el mundo de la tierra en la tierra, y la idea es que será un tránsito con el menetecito de Argentina, el que va a ser con la cidad de Messi para que se despegue a la tierra de la tierra. Y finalmente se ha hecho el tránsito para que se despegue a la tierra de Maradona y Messi para el despegue. No solamente es el avión, es el avión solamente de Diego, pero hay un montón de jugadores de fútbol que están apoyando el avión y están apoyando a la selección argentina. En Argentina es todo un país que quiere salir campeón del mundo, que quiere volver a levantar la copa y la realidad es que hay jugadores, figuras como Guillermo Pereira, que está con nosotros en este proyecto, ex jugador de River, multicampeón. Ricardo Gocchini, el ídolo de Maradona, donó una camiseta para el avión. Ariel Ortega, otro jugador muy conocido, muy famoso a nivel mundial. Juan Pablo Sorín, capitán de la selección argentina. Todos, todos esos jugadores están unidos y se van a unir un montón de jugadores más como para que la Argentina tenga más fuerza, para que la Argentina que viene muy bien jugando el fútbol, que está muy bien la selección y que tenga más fuerza y que podamos entre todos ayudar de la mano de Leo Messi, de la mano del tango Dios, que Argentina vuelva a levantar una copa del mundo. Y que Argentina salga campeón y Messi poder hablar con Diego en el holograma, eso es algo que ya tenemos preparado, que no queremos decir nada, pero es una iniciativa muy importante y una expectativa que a nivel país para nosotros sería tocar el cielo con las manos. Messi levantando la copa, Diego desde arriba, ayudándonos a juntarse los dos. Y la Tierra D10S, que tiene 10 mécuentes, que se presenta en el álbum del álbum el argentino, y se propone sobre la zona de la maradona, y es que se hace el álbum. Y el álbum del álbum del álbum y el álbum del álbum, lo que tenemos que hacer, que los jugadores obtienen que hacer un álbum y su voz y su voz de los álbumes, a través de la tecnología de holograma. Bueno, con respecto a la pregunta que me haces, lo que es el holograma de Diego es un matiz de palabras, nosotros teníamos mucha relación con Diego. casualmente tengo muchos audios de él guardados todo el grupo tiene muchos audios de él guardados y con muchísimo respeto tratamos de hacer un holograma que lo mantenga Diego inmortalizado en paz y con amor es una tecnología que se llama inteligencia artificial que cuesta muchísimo tiempo la realidad que le dedicamos horas y horas tanto yo trabajo con mi mujer Rocío que es productora también y lo hacemos juntos y cada detalle de lo que dice el holograma en cada detalle estuvimos como para no generar ninguna suspicacia o ninguna cosa rara en este caso Diego es todo amor todo paz es lo que queremos nosotros y lo que realmente era Diego si con respecto a lo de Turki nosotros estamos muy agradecidos los herederos están muy agradecidos por el partido homenaje que él hizo entre Boca y Barcelona que le hizo a Diego y obviamente el avión va a poder visitarlo y quizás Diego pueda saludarlo a él personalmente mediante el holograma lo llevo en mi corazón lo llevo en mi corazón y y